Esta conferencia la preparé yo para que ustedes conozcan tips de lo que es la criminología en sí. Rapidito, ¿verdad? No les voy a rogar. ¿Qué es en sí la criminología? Es el crimen. Vamos a estudiar crimen, pero el crimen desde el punto de vista victimario, desde el punto de vista del delito, de la víctima propiamente, y cuál es la reacción estatal. Entonces, la reacción estatal es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos penología. Estamos de acuerdo con la pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Así de sencillo. Entonces, la reacción estatal debe de velar por eso. Vemos nosotros que la conducta criminal es lo que se basa la criminología en estudiar, pero no es la conducta criminal normal. Ustedes son normales. No, yo digo la conducta criminal desviada. ¿Qué pasa? Que ahorita salgamos, ustedes nunca han cometido un solo delito. Y viene el momento propicio, se toman unos whisky, salen en el carro y matan a una persona. Los etiquetan como delincuentes. ¿Por qué? Porque mató a una persona. Mire, los casos de las mujeres que atropellan, etcétera. Entonces, vemos nosotros que la criminología se basa en varias ciencias, no solo en una. Entonces, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, el delito, vamos al código penal. Lo primero que escuchamos ahí es leer el libro El delito y la pena, que fue escrito en 1565 por César Becaria. Y van a decir, sí, que ese tipo se anticipó a la historia. Porque él ya hablaba del tipo penal. No como muchas personas que dicen, mire que el presidente cometió un delito, ahorita él es a una humanidad. Despotismo, dice. Entonces, yo le digo a mis alumnos, eso no existe. O jinetear, eso no existe. Son vocablos, pero no son delitos. Entonces, la gente no enfoca. Después de enfocar nosotros al delito y decir, bueno, vamos a hablar aquí. Ahí va, ustedes salen, van tomaditos, entonces tienen dos delitos. Uno de lesiones, está vía la persona, y la otra va a ser homicidio culposo. Pero ahí viene otro delito que se le agrega, responsabilidad de conductores. Y ahí se le aplica el artículo 37, donde dice agravante, andar ebrio. Entonces, la gente dice, mire, ¿por qué me pusieron 12 años? Sume. De tres en tres, usted va sumando sus delitos. Entonces, ¿me entiendes? Y así cae uno dentro. Póngale así como el señor Otto Pérez Molina, pues. A él se le presentó la oportunidad. Y lo único que lo une es una escucha. Donde él dice, señor de la SAT, cámbiame al jefe de recursos humanos, porque vamos a trabajar ahí. Y ese trabajar, la interpretación, fíjese, que se dan dos veces en las escuchas. Es una semántica y la otra exegética. Entonces, la criminología nos da la respuesta de cada vez que usted habla y le graban su conversación. Entonces, vemos nosotros que ya estudiamos al delincuente. Se le presentó la ocasión. Pero, ¿dónde dejamos la víctima? ¿Qué pasó con la víctima? Ahorita de moda está el perdón del ofendido. Eso está de moda en Europa. Usted va con el victimario, él violó a su hija y este viene y le dice, lo perdono. Llegamos a ese extremo, ¿va? Es que ellos son personas antes de ser delincuentes. Pero, ¿por qué delinquieron? Entonces, vamos ahondrando en materia de esto. Y luego vemos nosotros que explicamos causas y motivos del fenómeno delictivo. Por ejemplo, en mi empresa, el fenómeno delictivo es que se están desapareciendo, digamos, las medicinas. Entonces, nosotros tuvimos un caso así bien bonito también, ¿verdad? Y pasamos polígrafo. Pero fue interesante porque detectamos de que se estaban robando las medicinas porque teníamos adictos a las propias pastillas. Entonces, usted ve a ese victimario que es el ladrón. Pero a usted le da pena. ¿Por qué lo voy a acusar del ladrón si él tiene un problema patológico? De trastorno de personalidad porque él se toma las pastillas. No es justo llevarlo ahí mejor. La famosa palabra va, rehabilitémoslo. Entonces, ahí viene la dicotomía, ¿verdad? La criminología nos da a nosotros esos parámetros de decir, no, hombre, pero él no es inimputable porque es adicto a las drogas. A él es imputable porque él sabe lo que está haciendo y el daño que se está ocasionando las drogas en el cerebro, como el alcohol. ¿Saben cuál es el efecto de eso toxicológicamente hablando? Porque uno tiene lagunas mentales. Se duermen las neuronas, no se mueren. Esa es una falacia científica. Que se duermen las neuronas. A uno se le duermen las neuronas y uno deja de tener reflejos. A ver, sí, ya estoy bolo. Lléveme. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando se hace un estudio criminológico, vemos nosotros que, ¿cómo este fenómeno delictivo lo prevengo? Ahí viene la prevención del delito. Entonces, es interesante porque si usted viene y dice, bueno, yo quiero prevenir acciones específicas en mi empresa. Como decía aquí, me están robando. Recuérdese que si hay violencia, es robo. Si no es violencia, es hurto mediante confianza. Entonces, al haber hurto mediante confianza, él solo va a pasear con el juez y sale libre. Cosa de medida sustitutiva. Y ustedes bravos. Tanto esfuerzo investigar, pagar por la investigación para detectar que él falsificó una firma. Nosotros vamos a ver eso también entre la grafología, ¿verdad? Y documentoscopía. ¿Cómo detectamos la falsificación de estas personas? ¿Cómo simulan? ¿Cómo hacen imitaciones? Etcétera. Entonces, vamos a prevenir todas esas acciones. Vamos a ver unas situaciones muy específicas por cada caso concreto. Esa es la diferencia, ¿verdad? En su empresa puede tener usted una situación, usted la otra y así nos vamos y vemos que cada caso concreto se va a hacer un estudio. Entonces, vamos a interactuar todos para poder trabajar los estudios. Si él tiene una fenomenología de, por ejemplo, pérdida de repuestos, el otro puede tener, digamos, pérdida de armas. O sea, la patología va a ser diferente. Luego vemos la reacción estatal en la criminología, pero la reacción estatal ya se está fijando en la pena. Entonces, ¿qué hizo Guatemala? Quitó la pena de muerte, pero aumentó la pena de prisión. Entonces, ustedes ven que 750 años no es nada, pero la constitución dice que lo máximo de pena son 50 años. O sea, que es una contradicción, ¿no? Entonces, se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van a alegar allá a Costa Rica y dicen, mire, fíjense que a mí me pusieron 150 años. Yo quiero que me dejen los 50, pero tienen 14, 15 años estos sicarios, sale. Recuerden que aquí hay una situación muy interesante en la reacción. En la reeducación, rehabilitación, readaptación y reinserción a la sociedad, hay una ley penitenciaria. Y es la que nos juega rudo, porque dice que el año penal, ¿cómo se computa? ¿Dos días por un día? Así es. O sea, que son seis meses. Seis meses, digamos. Y antes eran diez meses, digamos, el año penal, ¿verdad? Ahora no, dos por uno. Entonces, si ustedes ven eso, todo lo que nosotros tenemos que estudiar en el derecho penitenciario, para ver cómo va. Yo explicaba a los alumnos, ¿cómo puedo estos verbos aplicar? Sujeto a violador y asesino. ¿Creen ustedes que lo puedo reeducar? Luego, lo voy a rehabilitar con terapias, digamos, psicológicas de aquellas de grupales, ¿va? Los traigo y que miren que usted hizo un daño a la sociedad, ¿va? Después lo readapto. Bueno, le doy una jornada laboral y lo estoy readaptando y metiéndolo a la... Trabajando hombre-mujer para que ver si él sigue violador o no, ¿va? Porque eso es lo que dijo Karl Popper, ¿va? Vamos a hacer un ensayo y ver nuestro error. Entonces, vengo, pasa todas estas fases y este violador asesino lo reinserto a la sociedad, lo dejo libre. La prevención de él sería la reeducación. En la rehabilitación hay que hacer test psicológicos y psiquiátricos. Y si no los hice, por ejemplo, aquí, ¿va? Aquí el obligado de hacer todos esos test es inasif. Pero no los hace, ¿va? Entonces viene el juez y dice, ah, usted ya está reeducado, rehabilitado, readaptado y ya está, puede reinsertarse en la sociedad. Y vuelve a violar, ¿va? Fotológico. Sí, ya, entonces usted viene y hace un estudio genético. ¿Qué cromosoma es el que está fallando? Así de sencillo. Entonces usted se va al cromosoma 23. Perdón, sí. Que es el de la sexualidad y dice, ah, no, es que él tiene, nosotros tenemos normalmente XY, masculino y femenino. Pero cuando muta el cromosoma tenemos, por ejemplo, el violador tiene XXY. Ya mutó el cromosoma. Entonces, tipo, va a ser violador el resto de su vida. Cuando nosotros vivíamos en Alemania, lo que allá nos enseñaban era que a este sujeto, para no dejarlo libre, lo dejaban en estado vegetariano. Le inyectaban aquí en el bulbo raquídeo y le quitaban ciertas motricidades. Entonces, él andaba así todo vegetariano, se lo quería comer, ir al baño y ese era su fin. Era una medida preventiva. Entonces, la criminología nos abre los ojos para hacer todo de esta naturaleza, ¿vá? ¿Cómo yo puedo hacer que ya no usen armas, que no caigan los jóvenes? Pero eso yo me daba cuenta, una sicaria de... Siempre cuento esta anécdota. A mí me tocó hace dos años, en el 2015 fue la cuestión de la muerte de las niñas allá en el... En el hogar. Entonces, me dice, mire, mi doctor, échenos un favor, investiguenos bien ahí. Mire, yo voy a investigar el perfil de los oxisos. De 50 oxisos. 50 tenían antecedentes penales y policíacos. Ustedes vieron la foto de la bombera. Esa niña bombero, de edad de Jalapa, Jutiapa. Linda, pero era de cuatro años atrás, la foto. Ella llevaba tres calacas, dije, tres calacas. O sea, ya se habían volado tres pilotos. Era un asesino en serie. Ah, pero nosotros poniéndole veladoras allá en el parque, ¿va? La cancha que inició el fuego, esa era descuartizadora. Ese era su perfil. ¿Cuántos descuartizados llevaban hombres y mujeres? Como 10, 15. Entonces, cuando se estudia el perfil criminológico de estos patojos, y se ve por qué están involucrados dentro del crimen, ¿va? No la delincuencia, que es esa parte, ¿va? Eso lo vamos a ver nosotros diferente. Entonces, vemos nosotros que aplicamos tipos de criminología. Entonces, vemos nosotros que aplicamos criminología científica. Entonces, buscamos teorías de la fenomenología criminal. Cuando fue ese caso, yo científicamente probé y contradije al organismo judicial. Porque el organismo judicial dijo que ahí no había ninguna que había sido procesada. Falso. Todas tenían de las 50, 48 tenían, ¿cómo se llama caso? Carpeta, le llaman ahora. Carpeta judicial. Dos no, eran dos hermanas que se juntaron con ellas y que se metieron ahí al aula. Porque ellas se habían fugado un día antes. Entonces, la etiología de esa fenomenología criminal me dice de que ellas eran prófugas. Primero, como a las 12 de la noche fueron capturadas, entonces vengo, aplico los mecanismos de reacción y de control social. Encerrarlas en un aula así, ¿verdad? Y ponerle llave, ¿va? Entonces, viene y le enseño el conocimiento adquirido y ampliado de la criminología general. Les digo, miren, téngalas ahí, pero hay que evacuarlas cada cierto tiempo para que vayan al baño. Ah, no. Les mandaron cestas o botes para que se orinaran adentro. Entonces, se le enseña a la gente que trabaja ahí, ¿verdad? Que ya la criminología va evolucionando. Luego viene la analítica. Vengo de hoy y superviso a todas estas personas, ¿va? Primero, el perfil de los funcionarios. Excomisarios de policía, exmilitares, trabajadores sociales, psicólogos. Ese era el perfil de las cuatro personas que estaban ahí, ¿va? Y vengo de hoy y les digo, va, es inconveniente decir la verdad sobre las niñas. Declarar que el organismo judicial mintió con su comunicado. Es echarnos los tres poderes encima, decía. Bienestar social. Pero si no relucía la verdad, el presidente lo estaba haciendo atacado, va. Yo tuve la oportunidad de no llegar con el presidente, sino con el asesor del presidente. Y me dijo, miren, no es factible, va. Pero coronel, le dijo, aquí están las pruebas, miren. Yo le hice una investigación como de diez días. Casual, le dijo, va. La bombero, mire, esta estaba procesada en el juzgado segundo de menores. Está por triple asesinato, eh, cosa más. Clínicamente se estudió y se diagnosticó cómo era el perfil de cada, y produjo, se llama, perfilar la conducta de cada persona de los muertos. Y esa es la diferencia de lo que nosotros vamos a aprender aquí. Luego viene, criminalizaron el comportamiento de estas muchachas. Sí, ¿cómo fue posible, va? ¿Cuál fue el único error en ese caso? Que la policía que le dejaron la llave del candado se fue a desayunar y en cinco minutos eso se incendió. Todos los que manejan aquí incendios saben que el foco, en el momento de que se va quemando el oxígeno, y ya queda anidrio carbónico, es como una bomba, y más si tienen cerradas las ventanas. Entonces, cero oxígeno, más anidrio carbónico. Lo que estamos transpirando todos es anidrio carbónico. Entonces, eso provoca que explotea rápido. Entonces, por eso ellos murieron en siete minutos, once segundos. Fue una explosión muy... Pero se criminalizó el comportamiento de la policía, se fue el secretario, la secretaria está presa. ¿Se recuerda que era la señorita rubia, gordita, y todos, todos están presos, porque se criminalizó. Sí, correcto. Entonces, se criminalizó. Entonces, tiene la criminología crítica y tiene que estudiar por qué influye esto. Por ejemplo, a mí la vez pasada me preguntaron, ¿Usted qué opina de las invasiones de tierra? Yo no voy a criminalizar, eso es un delito. Primero, es una garantía constitucional, la propiedad privada. Y segundo, la invasión de la propiedad privada tiene fenomenología delincuencial y tipos de delitos. Como el allanamiento de morada, etcétera. Y más si es con agravantes, si es violento el asunto. Entonces, no se criminalizan las invasiones, sino que se debe actuar conforme la criminología crítica y decir, miren, señores, señor juez, dé la orden de desalojo y punto de la parte. Entonces, se le enseña a la gente que hay que respetar las leyes y ese es el problema que nosotros no respetamos las leyes. Esta es mi fuente de investigación del delincuente. Cuando yo voy a hacer un trabajo para cualquier entidad, ya sean institucional, del gobierno o privada, siempre voy y voy en este aspecto, conducta, temperamento, personalidad y la genética. Esos son los cuatro aspectos que uno debe manejar cuando se hace una evaluación. Por ejemplo, una técnica de la entrevista. Si usted va a entrevistar la conducta del sujeto, entonces tiene que ver cuál es la interacción de él en la sociedad. Comience, ¿dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? Mencióneme tres amigos que usted los ame. Entonces, usted comienza ya a estudiar el entorno social de él. Ah, que yo vivo solo. Entonces, ya él es disfuncional. Usted ya tiene ya lo negativo de él. Bueno, mire, que estuvo preso. Ah, sí, pero fue por orinar en la calle. Entonces, el libro tercero del Código Penal le dice usted que esa es una falta y es penada. No es absuelto, sino le ponen multa. Entonces, usted viene su conducta socialmente. Todo el entorno. Luego viene el temperamento, el carácter de las personas. Hay cuatro tipos. El sanguíneo es el que cae bien, va. El que cuenta chistes, el que está ahí feliz, es el ameno. El flemático, pues, definitivamente es el sujeto que en este momento se ríe y después llora. Entonces, le da usted tres cervezas y ya está hablando de su exnovia. Sí, y comienza a abrazarlo a uno y le tira un piquito. Ese es el flemático. Luego viene el melancólico. Fue ese sí, aunque usted ponga la discoteca a todo volumen, en la esquina, ya va. Echándose su traguito y observando. Y por último está el colérico, va. Ese es el tipo que William Sheldon es un gran filósofo, dice, va. Que los divide a estos coléricos en tres clases, va. El atleta, que es el que más mata. El amorfo, que es el gordito, que de vez en cuando mata. Y el delgadito, que ese sí es que rebalsen el vaso para matar. Entonces, ver qué clase de gente tienen ustedes en su empresa. No vamos a la personalidad, ¿verdad? Emociones, cogniciones, conductas. Por ejemplo, así como ustedes que manejan mucho el polígrafo, trabajan con misión y conductas. Pero, hay dos trastornos de personalidad que siempre manejamos. Es el TOC. Es un trastorno obsesivo compulsivo. El sujeto, si es obsesivo compulsivo, va a llegar el momento que va a matar. Imagínense, en un caso, en una empresa de un taller, ¿verdad? Que venga un sujeto y le tire, por ejemplo, una llave y le pega. Y por casualidad le pega en la nariz. ¿Qué hace ese sujeto que es colérico? No regresa esa llave. Tira el motor, ¿verdad? Entonces, el colérico va a matar. Es el clásico tipo atleta que usted ve en las discotecas y usted entra. Y por mala suerte, usted se le queda viendo a la novia de él. ¿Qué miras? Se gritaba. ¿Qué pasó con él? Lo va a agredir físicamente. Tal vez lo mate, ¿verdad? Y luego viene, con Sama, el genético. Que normalmente vamos a hablar de los caracteres físicos, ¿verdad? Nosotros hablamos en la criminología de tres padres. César el Lombroso, que escribió su libro El hombre delincuente. Pero él hizo medidas antropométricas. Él decía que el que se quedó en el eslabón, cuasimono, o sea, que tuviera, digamos, el arco cigomático saliente, las orejas de coliflor, la nuca corta, la quijada larga. Era propicio a ser delincuente. Entonces vino Rafael Garofalo, que es un sociólogo, y dijo, no, es el ambiente en el lugar, los padres disfuncionales, divorciados, etc. Este tiene tendencia a ser asesino. Me gustaría que leyeran la obra esa de una página, ¿cómo se llama? El Petit Sobrejú. Argentina, ¿no? Sí, es Argentina, el Petit Sobrejú. ¿Cómo él se combinó entre todo esto? Padre alcohólico sifilítico. Madre prostituta alcohólica. Nace él. Imagínense, no les cuento lo demás y no les quito la emoción. ¿A qué año comenzó a delinquir? Entonces vemos nosotros que ya tenemos que ver los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. Los bioquímicos, más que todo es, por ejemplo, aquí los que han hecho disparo de arma de fuego. ¿Qué es la sensación que sienten al principio? Adrenalina. Entonces, solo tener el arma, usted ya comienza con su memoria muscular, comienza con la tensión muscular de sus... Luego que el instructor le dice que ponga esto. Pero usted lo que está haciendo adentro es endocrinológico. Es bioquímico. La adrenalina va a estimular una hormona que se llama dopamina. Esa la tenemos aquí enfrente. Y la dopamina se irradia sobre las neuronas y usted se vuelve violento. Hay detonantes bioquímicos. Por ejemplo, la marihuana. Querían legalizar la marihuana. Yo me opuse como académico. Que la marihuana hace un daño terrible, ocasiona epilepsia en las personas. Pero no es aquella epilepsia de ataques, no. De perder la razón y se vuelve violento y comienza a matar a la familia. Ustedes conocieron el caso de aquel chino Chao, ¿verdad? Chao. En el 2008. Mató a su mamá, a su papá y a sus tres hermanos. ¿Y cómo estaba él en un estado psicotrópico con alcohol? ¿Qué significa eso? Marihuana, cocaína y cervezas. Ese fue el detonante para matar a su familia. Y ahorita vayan a verlo ustedes a Pavón y es increíble. Pues así, está una varita. Pueden ver ustedes las fotos de él. Era fisiquín y lo triste de todo que estudiaba ingeniería en la Galileo. Inteligente. Coeficiente intelectual ahí de 105. Entonces, eso se estudia bioquímicamente porque también se puede transmitir, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Los niños de testosterona también tienen...? Ah, sí, eso es endocrinológico. Sí. También porque eso, póngale, son hormonas. Y en un momento determinado crece. Y cuando se fusionan dos hormonas, les provocan reactivos en el cuerpo. Por eso hay una teoría criminológica donde decía que todos los hombres son violentos porque nace del hígado, decía Bahán. Nace de los riñones, nace del páncreas. Pero todo eso se acumula y se va para arriba. Y aquí es donde viene el efecto, ¿verdad? Esta hormona, la dopamina, es la que irradia y mata a las hormonas en el cerebro. No las mata, las duerme. Cuando se sobrepasa la hormona. Entonces, las neuronas están así, chin, 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 trabajando. Y ahí se bajan. Cuando ustedes dan un pestañazo aquí, es que sus neuronas se durmieron y después se vuelven a conectar y ustedes dan el levantón, ¿verdad? Es eso, la situación. Entonces, ven ustedes que se... Ya me decumí los 30 minutos. Es interesante lo que vamos a ver en la criminología. Vamos a ver lo que es la delincuencia organizada, no organizada. La que es la delincuencia con Sama en masa, la que es delincuencia nacional, transnacional. Todos esos temas, pues, se los vamos a pasar ya para comenzar a ver. Se está en una... en el plan. Eso es lo que vamos a ver en criminología conmigo. Y la investigación criminal nos va a dar quién fue. Son tres facetas. Aquí, póngale... A mí alguien me preguntó académicamente, ¿por qué la policía no actúa? Bien actúa, le digo. Primero, la policía investiga quiénes son los delincuentes, pero para extorsionarlos, no para prenderlos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, los policías, los comisarios viejos, se quedaron cortos de conocimiento. Viene una nueva camada, en los 90, porque la criminología es una eclosión de 1980 para acá, en Guatemala. Ya comenzaron a salir criminólogos, etc., y que estudiosos. Luego, se juntan las facultades, digamos, en las universidades, y comienzan a dar criminología y criminalística. Pero comienzan a dar un por qué, pero no un cómo, y cómo investigar. Bueno, ahí hay otra ciencia que se llama policiología. Y la policiología es toda la metodología estratégica, táctica y técnica para que usted descubra, por ejemplo, el robo en su empresa. Entonces, ese es el final, lo que el esquema que yo les voy a dar de una investigación criminal. Policiología. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, pero ¿para qué me sirve el polígrafo? A mí me sirve para... Miren, estoy honesto. El cliente principal allá de Elixio y yo, nos tiramos 10, 15, 20 polígrafos. ¿Por qué yo confío en esa prueba? Es de fiabilidad. Entonces, yo les agradezco su atención aquí, breve y concisa, y allá vamos a trabajar sobre eso cada juez o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!